El peor mapa de en esta nueva serie de Shorts, vamos a ver el peor mapa de cada juego de Cod Zombies, empezando por el primero. En World at War Zombies, el peor mapa de este juego me parece que es Shinonuma. No voy a contar a Natch, Natch me parece un mapa super básico, obviamente sería peor que Shinonuma, pero es el primero. O sea, básicamente es el primer mapa de zombies, hicieron con lo que tenían los recursos, ya conocen la historia, así que no lo juzgaré tanto. Pero Shinonuma me parece el peor mapa de World at War, siento que es un mapa bastante básico, no me gusta mucho su diseño. Esto ya creo que es algo más personal, yo siento que lo más trascendental de este mapa podemos rescatar la Wonder Waffle. Y también que tuvo los primeros easter eggs de Call of Duty, también a Peter McCain, tiene algunas cosas buenas, aunque no lo crean. La versión que más me gustó fue la de Vanguard, ya que siento que es una versión que aporta muchas cosas nuevas, ya que le han hecho muchos remakes. Pero déjeme saber en los comentarios para ti cuál es el peor mapa de Cod War Zombies.